Con mucho cariño, con la tierra linda, mayo vampa, con la tierra de campeones, zapata, rico, mucha música, y el que está aquí, también con la cubierta, pues linda mayo vampa y los alumnos al país. Ay amorcito, ¿por qué me engañas? ¿Por qué me llamo contigo? En plan número todo hará mejor Cuando deseas que me quede En plan número todo hará mejor Cuando deseas que me quede Pocas armitas Para la tierra linda mayor Para la familia Tito Para las fiestas en Pucas 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 ¡Suscríbete al canal!